Con la participación de aproximadamente 30 médicos, este 29 y 30 de noviembre se llevará a cabo la Expo Salud y Bienestar en la Plaza Comercial Costera 125 en Acapulco, organizada por la Universidad Autónoma de Guerrero, la Secretaría de Salud de Estatal, Cámaras Empresariales y Asociaciones Civiles. La coordinadora de esta Expo, Denia Márquez, explicó que el objetivo principal es otorgar a la ciudadanía el conocimiento a través de ponencias y pláticas con los participantes. ¿Dónde van a hablar de diferentes temas? Por ejemplo, tenemos una neuróloga pediatra que va a hablar acerca del TDAH, el Colegio de Neonatólogas del Estado de Guerrero nos va a hablar acerca de lo que es la hora dorada del recién nacido y cosas muy importantes que debemos de cuidar en ello. Tenemos un nefrólogo que nos va a hablar acerca de la prevención de la enfermedad renal crónica y muchas otras ponencias más. Además, se aplicarán vacunas contra la influenza, tétano y COVID gratuitamente y se tendrá un área de proveedores en el área de la salud. Para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.